Hace cuatro minutos Luisa Binader ya tuiteó la designación de Miran Germán Brito como procuradora y adjunta a Jenny Berenice Reynoso. Ayer él había anunciado la anterior designación al doctor Franklin García Fermín. Será designado como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dando seguimiento a los tweets de designaciones del presidente electo de Luisa Binader. Y bueno, y mucha gente de la UASA está contenta con lo de Franklin. Bueno, sí, creo que es una buena designación por su historia, por su currículum. Bueno, aquí hay una mutual que pudiera ser interesante. Yo he dicho siempre que un juez no piensa como un fiscal y por eso no me gustaba Miran como procuradora. Ahora, Jenny Berenice es una buena armadora, una buena armadora y como adjunta podría servir de equilibrio para el trabajo que tiene que hacer Miran Germán Brito. De hecho, fuera de las cuestiones profesionales, no hay nada que decir con relación a eso porque son dos profesionales. Totalmente, pero mi queja y que va a dejar para anunciar en el list.